Oigo una samba en el aire que está queriendo vivir se me arremolina el vuelo de tu pañuelo cerca de mí y tu perfume florece alrededor y enciende mi canto para vos tu paso suave se acerca siempre siguiendo el compás como persiguiendo un sueño casi me adueño de tu vida pero la samba no deja de girar mi espalda vibra una vez más no sé cómo fue, cómo sucedió que me descubrí cantando tu nombre y por un momento se detuvo el tiempo y juraría que hoy en tu corazón estás aburrido y coloración Tantas cosas me dijiste, sin palabras y sin voz Ni siquiera en la mirada se me escapaba solo el temblor Tu mano en alto y nunca sin cesar, sin darte infinitos para alcanzar Cómo quisiera estar dentro, dentro de tu corazón Convertirme en tu pañuelo y en retener vuelo Solo otros dos Que nuestra sangre no deje resonar Que siga girando sin palabras No sé cómo fue, cómo sucedió Que me descubrí cantar tu nombre Y por un momento Se detuvo el tiempo Y juraría que oí tu corazón Nuestra llama en giro y polonación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!